La cocina Tiene lavadora y secadora Tiene garaje eléctrico El protector de huracanes Tiene el aire continuado central Que tiene calentador de agua Tiene un lavadero de las escobas Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes Fuera de los tres cuartos tiene un escritorio Este es un escritorio, un cuartico aquí como escritorio Este es un escritorio como para un computador Aquí está el primer baño Este es el primer baño Con los gabinetes Con la bañera Aquí está un escritorio Para un computador Esta es la primera pieza Con su clóset Esta es la parte de atrás Para la piscina Este es un clóset Que puede entrarlo caminando Esta es la segunda pieza Esta es la segunda pieza con clóset La piscina La piscina Y esta es la pieza principal Con el baño principal La piscina 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 Esta casa tiene un lago al frente O sea, al frente de esta casa nadie le va a construir Siempre tendrá esta vista De la casa, nunca le taparán esta vista Porque al frente no se puede construir Ahí sí tengo que ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video